Desde el fin de semana, los habitantes de Compartir entre la Manzana 8 y 10 están viviendo un calvario. Por el tema de salubridad, como cosa rara, las alcantarillas consiguen su objetivo por la falta de mantenimiento. Niños, niñas y adultos en general están afectados en un 100%. Desde el domingo en horas de la noche, cuando llegué a trabajar, encontré la casa inundada. Y hemos estado en permanente comunicación con la línea de emergencia y también ya nos dirigimos a la alcaldía de Soacha para que nos solucione ese problema porque como ustedes ya se han dado cuenta, la casa ya se nos empezó a averiar, no podemos hacer la comida, los niños ya se están enfermando, estamos mal. Seis. ¿Seis personas? Sí, señora. Con el dolor de ver la situación con un gran impotencia, al descubrir que nadie les quiere ayudar, hoy completan cuatro días con brotes de enfermedad y no saben qué hacer. Pues en la línea 1, 2 y 3 nos han dicho que ya están gestionando la ayuda, pero vea, estamos en ese problema, yo ya estoy afónica, estoy mal. Y mi familia también. Ya la casa se nos está desbaratando. Necesitamos que por favor nos colaboren. Bueno, pues esa es la situación que se está viendo en este momento en el sector de compartir, en la manzana número 8, manzanas 8 y 10. Canal 10 ha estado dialogando con los diferentes encargados de la alcaldía municipal. La doctora Bello ha sido reiterativa diciéndonos que aún el municipio no cuenta con el factor. Aquí la pregunta del millones, ¿qué más tendrán que esperar los habitantes de Soacha para poder contar con este vehículo que bastante falta le hace? Canal 10 va a continuar insistiendo sobre este caso porque no solamente estas familias se están viendo afectadas, todas las familias de este sector, niños, adultos mayores se están viendo muy afectados, literalmente están perdiendo sus hogares.